Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran honor que esperábamos desde hace muchos meses poder contar en Pino Suárez 2 con el doctor Sergio Aguayo Quesada, un hombre muy respetable, respetado. Sus artículos, sus reflexiones siempre nos mueven a escenarios más positivos, nos dan luces, nos ayudan a entender mejor lo que está pasando en nuestro país. Gracias, doctor y postdoctorado también en Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Es un placer, realmente estoy contento. Gracias. También nosotros, y estamos obligados a dar una reseña muy breve de la trayectoria del doctor Aguayo, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Ha escrito libros como La Transición a una Historia Documental de 1910 al 2010, México Todo en Cifras, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, que ese es un catálogo maravilloso para analizar lo que nos está pasando. La Charola, un libro que tuvo mucho éxito y que también refleja mucho de la realidad de nuestro país, desafortunadamente. Vuelta en U, particularmente este Vuelta en U que tenemos aquí, del cual hablaremos y que me ha adelantado usted, está haciendo una actualización del que se editó por primera vez en 2010. Articulista de diversos medios, particularmente del periódico Reforma. Colaborador y panelista de primer plano de este programa de Canal 11, que vemos siempre con mucha atención y que admiramos mucho porque se hacen reflexiones muy lúcidas, libres e independientes. Y analista de la mesa política de Carmen Aristegui, que también seguimos con mucho gusto, mucha atención en el programa de Carmen de todas las mañanas. En fin, un gran observador de la vida nacional, doctor, en un momento particularmente crítico de nuestro país. Parecería que hablar año con año o sexenio tras sexenio de momentos críticos ya es una costumbre para nosotros los mexicanos, pero esta no es la excepción, es un momento complicado, con una violencia que parece irrefrenable, con una campaña política de candidatos aspirantes a la presidencia de la República que está tomando ya avisos para resolverse en las próximas semanas. Para el 1 de julio votaremos para renovar nuestro Congreso. Un momento sin duda crítico en el que parece también que los jóvenes despiertan. Hay un fenómeno que se empieza a dar interesante respecto a la reacción de un sector que parecía callado. A veces los mexicanos parecemos muy callados, muy resignados a la realidad que deciden otros. En fin, no quiero ser yo quien reflexione, sino le pido a usted que nos dé un panorama del México que estamos viviendo actualmente. Así, nada más. Nada más eso. Tenemos media hora, doctor. Tenemos media hora. Bueno, tal vez explicar que tengo… mi oficio es el de procesar información. Soy un devorador de información que meto en variables teóricas que me permiten tener una lectura de la realidad. No siempre está de acuerdo tal o cual político o académico, pero es una lectura que intenta explicar las transformaciones que vive nuestro país buscando en la historia los orígenes. Entonces, pues, las opiniones, los diagnósticos están basados siempre en información, porque uno de los fenómenos actuales es… uno de los grandes logros de la transición es el acceso a cantidades gigantescas de información. Nunca antes en nuestra historia habíamos tenido tanta. Por tanto, gentes como yo se dedican a interpretarla y a esos… con esa base es que a veces me atrevo a hacer pronósticos o a dar opiniones sobre lo que está… bueno, no a veces, cada semana. Me tengo que lanzar al ruedo. Doctor, ¿cómo interpretar el momento que vive el país a la luz de un desencanto de los ciudadanos por la política en general y está medido, como usted lo refiere, por datos que no son mera percepción, sino que refleja una realidad que se ha medido en encuestas, en levantamientos de opinión muy serios? Hay un desencanto real. Los mexicanos, los ciudadanos no creen ya en la política, no creen en las promesas de cada seis años. Estamos justamente en la etapa en que todo se ofrece, todo va a cambiar, todo va a mejorar y después del resultado electoral viene el olvido, viene la reconstitución de fuerzas y finalmente los partidos políticos, los ganadores, pues asumen sus compromisos, los ejercen, los llevan a la realidad y el país sigue sumido en falta de un sistema educativo adecuado, en falta de oportunidades para los jóvenes, en un sistema de violencia que parece que no tiene fin, en una represión hacia los periodistas, no solamente represión, sino un clima de violencia generalizado muy preocupante para los colegas periodistas que cada vez sufren más riesgos y causan más bajas entre los activos que están tratando de generar opinión pública. En este entorno, ¿cuál es su diagnóstico? Mire, estamos recogiendo las consecuencias de una transición inacabada, porque ya no somos un país presidencialista o centralista, eso ya se acabó, creo que para siempre, pero el reacomodo de poder, la redistribución de poder que hubo desde los años ochentas y noventas ha repartido el poder en muchos lados, gobernadores, presidentes municipales, narcotraficantes, grandes empresarios, líderes sindicales, pero ha dejado a un lado a la sociedad. Por tanto, lo que estamos observando es la consecuencia de esta transición inacabada, porque en el cambio de reglas, el ciudadano común y corriente tiene pocas defensas. Con todos los defectos que tenía el viejo régimen, sí había una especie de intento por dar una red de protección, de beneficios a la ciudadanía, bueno, no era realmente ciudadanía, a los vasallos, a los objetos de la historia. En la actualidad eso ha cambiado y todavía no logramos reconstituir todos aquellos instrumentos, todos aquellos instrumentos que se requieren para que una ciudadanía ejerza sus derechos. Un solo ejemplo de los muchos que podría dar, los organismos públicos de derechos humanos que son, se dedican a tutelar derechos, no aquellos derechos que no son garantizados por el sistema jurisdiccional, sino los organismos que defienden ancianos, mujeres, derechos humanos en general, no están funcionando adecuadamente, porque han sido capturados por los partidos. Los partidos, por su parte, no cumplen con su función principal, que es la de convertirse en articuladores de los deseos y las peticiones de la sociedad, o de sectores de la sociedad, vamos, porque México tiene una sociedad muy plural. Pues bien, esos partidos se han corrompido por el exceso de recursos y eso ha provocado un empobrecimiento de la vida pública, porque hay una partidocracia, es el término que se utiliza, pero un control en los accesos, en las vías de entrada al servicio público por los partidos. Y los partidos se han encargado de colonizar y de repartirse los organismos públicos de derechos humanos. Por tanto, un ciudadano al cual le violan sus derechos está en México casi indefenso. Tiene muy pocos recursos. Y ello ha provocado esa distancia que mencionaba, sí, hay una distancia enorme entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. No hay confianza, no hay la sensación de sentirse representados. Pero lo positivo es que, aún así, la ciudadanía interesada en defender sus derechos cuenta con más instrumentos ahora, muchísimos más que en el pasado. Simplemente que no los ha terminado de incorporar y usar. En mi caso, yo he aprendido a defender mis derechos y puedo decir que sí existen, sí existen mecanismos. No son fáciles, no son baratos, pero sí existe la manera de defenderse. En consecuencia, estamos en un momento de transición amorfo, en el cual nadie tiene claridad sobre lo que puede pasar si gana tal o cual partido. Porque nuestro país vive una doble crisis, o una triple crisis, la de representatividad que ya mencionaba, que es un síntoma de una democracia que no funciona adecuadamente, porque las instituciones funcionan de manera muy desigual en calidad. Y finalmente tenemos una violencia que está alterando profundamente la manera como se vive en buena parte del país. ¿Cómo salir, cómo romper ese vínculo del que usted habla en muchos artículos, en muchos libros, de el rehacer de la vida cada seis años? Pareciera que volvemos a volver un ciclo, a tropezar con la misma piedra, a seguir siendo pasivos. De repente hay demostraciones ciudadanas de civilidad valerosas, donde se manifiesta el hartazgo de algunos grupos que no son interesados políticamente, pero que representan a los ciudadanos y que nos dan luces de que puede haber un cambio, de que puede haber una voz que finalmente sea escuchada y que provoque cambios en los políticos, en los sistemas de partidos políticos, que son los que hegemónicamente controlan, detentan y administran el poder. Es decir, pareciera que es un cambio. Vemos a veces candidatos que ya lo fueron para diputado federal, que ya fueron presidentes municipales, que ya fueron senadores de la República, secretarios de Estado, y los volvemos a ver en una lista para volver a participar en el Congreso. Y pareciera que las cosas de verdad no se mueven, no cambian, no nos sacudimos. Perdón que insiste en eso. Tenemos un movimiento que ha llamado la atención sobre jóvenes que se han expresado, que algún sector los ha satanizado porque vulneran sus derechos o sus intereses políticos en un momento muy delicado y que pareciera un tanque de oxígeno de alguien que alza la voz con legitimidad, con derecho, con entendimiento de lo que está ocurriendo. Bueno, ¿cómo salir de este marasmo, de este pantano que nos desconcierta y oprime? Bueno, no hay recetas, por supuesto, pero dentro del balance tan negativo que se puede hacer de la alternancia y del federalismo, van quedando, se han ido construyendo o instituciones o regiones en las cuales se está ya viviendo bajo nuevas reglas. Entonces, pongo varios ejemplos de organismos públicos autónomos a los que me refería. El Instituto Federal de Acceso a la Información es un ejemplo de una institución que funciona y que es una palanca poderosísima para la defensa de derechos, porque información pública es indispensable. Luego tendríamos el poder judicial, vengo a hablar de eso a la casa, vengo a hablar de sogas a la casa del horcado, pareciera, pero ahí tenemos una situación muy diferenciada en una Suprema Corte muy activa, con pronunciamientos constantes sobre los temas torales, se está convirtiendo en un referente, pero luego un poder judicial muy desigual en su eficiencia y su compromiso con el respeto a los derechos. Pero vamos, al fin y al cabo uno ya sabe que existe una Suprema Corte y que con trabajo y suerte puede uno terminar en estas salas para obtener alguna resolución. Lo hablo porque yo he llegado a estas salas con algunos juicios, entonces conozco el procedimiento. Luego también hay organizaciones sociales que han ido consolidándose y que le dan una cierta continuidad. Y finalmente hay regiones en el país en donde hay una situación diferente. Pongo el ejemplo más obvio, el Distrito Federal. Todos los indicadores numéricos que uno pueda consultar demuestran que el Distrito Federal es una fortaleza de las garantías individuales, de la tolerancia, de la democracia. Y está ocupando un lugar estratégico. Por tanto, hay ahí una posibilidad hacia el futuro. Lo cual obliga, por cierto, a que quienes vivimos en la capital debemos tener conciencia de lo privilegiados que somos para poder asumir la responsabilidad que conlleva vivir en una zona de paz. En este marco de incertidumbre y de cambios entran los jóvenes, los jóvenes que se han empezado a revelar y que ha iniciado un movimiento que desconocemos dónde vaya a terminar. En la geopolítica del cambio, porque hay geopolíticas que explican al cambio, es absolutamente normal y lógico que hayan crecido tanto en el Distrito Federal. Porque ellos protestan ante Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, unos 300 estudiantes. Utilizando las redes sociales, ocho días después marchan 40 mil, 46 mil. Es notable, porque no hay una organización burocrática, no hubo recursos, sino una comunicación horizontal. Ahora, estos jóvenes contaron con el arropamiento y la simpatía de una sociedad capitalina muy diferente, muy tolerante, más participativa, no voy a decir muy, pero más participativa que el Estado de México, Tlaxcala o algún otro estado cercano. Es decir, depende por dónde le agarre uno el análisis, pero los indicadores numéricos son muy claros. Nuestra transición está inconclusa y el desenlace puede ser o positivo o negativo. Y dependerá del lugar donde uno se encuentre, el lugar geográfico incluso, o la clase social, cómo le vaya o cómo sea, qué capacidad tenga para defenderse. En estas situaciones de incertidumbre, desconcierto, zozobra, es que el conocimiento especializado adquiere más relevancia. Porque no es que tenga una bola de cristal, sino que fuimos entrenados para detectar los humores de la sociedad, para anticipar o para imaginarse a dónde puede aterrizar una fuerza histórica, qué posibilidades tiene de sobrevivir. Y en ese sentido, se nos vienen 10, 20 años de guerra todavía, en la cual, sobre esa guerra, va a haber un forcejeo entre las fuerzas de la democracia y el autoritarismo. ¿Qué condiciones tendríamos que tener en nuestro país o qué condiciones se tendrían que generar para que esta transición que usted ha estudiado minuciosamente culmine, pero culmine positivamente? Porque decía usted, con conocimiento de causa, puede haber un desenlace positivo o uno negativo. ¿Qué condiciones tendríamos que ver en México para que la transición se consolide? El entorno es muy propicio para tener un desenlace positivo siempre y cuando la sociedad participe de manera organizada en la defensa de sus derechos. Es una receta de un simplismo aterrador, pero en el fondo, si uno observa el respeto que hay a las garantías individuales o a los procedimientos democráticos por entidades, uno constata que es en los centros urbanos donde hay más capital social, un término muy útil. Esto quiere decir no solo ONGs, sino organizaciones empresariales, medios de comunicación independientes, universidades. Es decir, en donde existen núcleos de ciudadanía organizada y con conocimientos, es más posible que se tenga una democracia más consolidada que en aquellas regiones, ciudades, pueblos en los cuales siga existiendo un cacique que determina, o un cartel, porque ahora ya no son solo los caciques. Lamentablemente sí. Lamentablemente, o un cartel que sea omnipotente, en esas situaciones es mucho más difícil lograr un desenlace positivo. Creo que en el futuro tenemos que acostumbrarnos a fracturar el análisis porque depende de la región de la que estemos hablando. Al día de hoy, yo estoy muy confiado de la capacidad que tendremos en el Distrito Federal para defender los logros. No estoy tan seguro de que eso pueda decirse de otros estados. A eso me refería cuando hablaba de que los capitalinos comprometidos con la democracia en todo México tenemos que asumir la responsabilidad que conlleva el privilegio de vivir en una zona de paz en donde hay un tejido social muy sólido. Donde, por ejemplo, en el norte del país, desafortunadamente, no existen estas condiciones. No, hay, mire, vamos a... Territores como Michoacán, Chihuahua... Hay una fundación, una fundación MEPI se llama, que revisa, hace un análisis estadístico y de contenido del porcentaje de noticias que dan medios de comunicación sobre el crimen organizado. Tamaulipas recibe cero información por el control que tienen los Zetas y el cartel del Golfo sobre la vida de esa localidad. El noroeste de Sinaloa, por el contrario, publica el 30% de noticias. ¿Qué lleva a que en el Golfo no tengan información los tamaulipecos sobre crimen organizado? Y en Sinaloa sí estén informados en un 30%. Bueno, la respuesta está en la solidez, en la vocación de los carteles, pero también en el tejido social que existe en las diferentes entidades. Tamaulipas es un páramo, Sinaloa con todos sus problemas, sí ha logrado crear núcleos muy sólidos de capital social. Nos quedan ocho minutos. El poder de las redes sociales, doctor, es un fenómeno, usted como experto en temas internacionales, ha observado con interés fenómenos como el de Egipto, como el de muchos países del mundo, donde la organización de la sociedad civil y la comunicación que ejerce a través de las redes sociales ha sido un factor poderoso de cambio, incluso de cambio político, de romper estructuras, de romper dictaduras, el fenómeno de las redes sociales. Que pareciera en México estamos en pañales en estos temas, pero estamos viendo resultados y efectos sí ya muy contundentes de esta nueva arena en la que nos estamos moviendo. Uno de los aspectos menos apreciados y reconocidos de la transformación mexicana es el cambio en los valores. No nos hemos dado cuenta, por ejemplo, del respeto que se han ganado las mujeres, el género. Ya actualmente es algo natural. Cuando hace unos cuantos años, pues la mujer estaba condenada a ser la esclava del macho, del hombre. Otra modificación fundamental es la relación con el exterior. Desde que perdimos la guerra con Estados Unidos en 1847, México se metió en una cápsula del tiempo. México estuvo aislado del mundo durante ciento treinta y tantos años porque dejamos de estudiar Estados Unidos, dejamos de interesarnos de lo que pasaba en el mundo porque para nosotros la frontera era la muralla que frenaba los acercamientos del extranjero que siempre eran vistos como negativos. Eso cambió. Y ha cambiado de una manera tan acelerada porque México se abrió, se vio obligado, no fue voluntario. La crisis financiera o económica de los ochentas llevó a que el país se abriera. Pero, para que el auditorio sea una idea, cuando entra Carlos Salinas al poder, un agente educada en Harvard, tecnócrata, modernizante, su gobierno en los primeros meses del 89 intentó controlar los faxes y había la obligación de registrar el fax en la Secretaría de Comercio porque había la preocupación de que se replicara aquí lo sucedido en Irán, por ejemplo, o en China, en donde el fax, en el caso de Irán fueron los cassettes, en el caso de China los faxes, que se convirtieron en un instrumento de subversión. Por supuesto que fue un intento fallido porque una vez que el país se abrió, que la economía nacional se abrió, fue imposible frenar el flujo de ideas. Irreversible. Irreversible. México actualmente está ligado al mundo. Decenas de miles de sus jóvenes han ido al exterior a formarse, han regresado, la apertura de la economía ha generado una globalización. En consecuencia, formamos parte de la revolución en tecnológica que está permitiendo una comunicación instantánea, que rompe con monopolios, como el de las televisoras o el de los teléfonos, es decir, el Internet está acentuando unos cambios, una democratización horizontal que es veneno puro para quienes todavía creen que pueden controlar a una sociedad cuyas mayorías no participan en asuntos públicos, porque seguimos siendo una sociedad mayoritariamente pasiva, pero vamos, un 20% es el porcentaje aproximado de quienes nos metemos en asuntos públicos. Con eso basta para generar un nuevo escenario. Esta es otra razón por la cual regreso para concluir con esta fascinante plática. nunca antes en nuestra historia la sociedad deseosa de defender sus derechos había tenido tantos instrumentos a su disposición. Falta, por supuesto, que los conozca y esté dispuesto a utilizarlos, porque si no, no sirven de nada. Doctor, quiero concluir citándolo en el último párrafo de la introducción de su libro que resulta muy revelador, se publicó a finales de 2010, como usted me decía. Dice, es un momento propicio para que las organizaciones civiles, los intelectuales y periodistas acuerden con funcionarios o políticos reformistas y con actores internacionales una agenda de cambios que hagan funcionar la democracia en beneficio de las mayorías. Con todo esto en mente, presento esta historia de una transición estancada y de una democracia hasta ahora fallida. Creo que es un gran final para estos 27, 28 minutos de charla en este libro que es muy recomendable, doctor. No, pues ha sido un placer el diálogo y gracias por la invitación. Gracias a usted y ojalá que no sea la única oportunidad que tengamos de platicar. Por supuesto que no. Gracias, doctor. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias. 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 Gracias.